Música Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Lo prometido ya es un hecho, aquí tenemos con nosotros Alfredo Vargas Cava, a quien probablemente poca gente conozca en la República Dominicana porque ha vivido gran parte de su vida fuera de aquí. 52 años. 52 años fuera de aquí. Guau. Oigan ustedes. Y se ha estado moviendo en distintos ámbitos. Ahora reside en los Estados Unidos, en Estados Unidos y Francia. Se mueve entre los dos países. En Texas tengo que pasar por lo menos 6, 7 meses por asunto legal. Yo soy ciudadano americano, pero como yo pago impuestos donde trabajo y uno paga impuestos donde vive 6 meses, es obligatorio que yo pase 6 meses en Estados Unidos. Así. Y la otra parte en Francia. La otra parte en Francia, ahí mi profesión es abuelo. ¡Ah! Esto es más divertido. Esto es mucho más divertido. Yo trabajo remoto, así que puedo trabajar desde Francia a lo que yo hago desde Houston. Don Alfredo Vargas acaba. Nosotros lo hemos invitado porque hemos estudiado su tesis sobre Haití. Hemos visto su propuesta sobre la solución a largo plazo, más bien, de la crisis y de los conflictos haitianos. Usted propone una federación o un régimen distinto al que tiene actualmente Haití. Bueno, no régimen, la palabra sería modelo de Estado. O sea, modelo de Estado, o sea, modalidad de Estado. Distinto al que tiene Haití. Háblenos de eso. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta isla, este territorio que ahora comparten dos estados, siempre fue, desde el principio, un punto de enlace entre Occidente y el Nuevo Mundo. Y cuando Cristóbal Colón vino, se encontró que habían taínos, siboneyes, algunos caribes, macodillas, etc. Y estaban en cinco casicasgos. Esos cinco casicasgos eran por las montañas y valles. Eso creó una circunstancia muy particular en la isla, que los primeros colonos españoles no eran en Santo Domingo, eran en el Cibao. Debido a que Colón buscaba... Además, llegó por el norte de Colón. Pero él buscaba, desde que llegó, que salió de España, ir a China. Y antes de llegar a China, está Japón. El nombre de China es Katai. El nombre de Japón es Sipango. Por lo tanto, cuando él llega el día 12 de octubre a la isla de Watling, San Salvador lo nombraron en esa época, él pregunta dónde está Sipango. Dice, que para allá. Llega a Cuba, donde está Sipango, entonces le dice que costee hacia el sol. Y cuando finalmente llega aquí, aquí le dicen que está al interior. Eso es lo que explica que Colón, en el segundo viaje, porque en el primer viaje se le encayó la Santa María, tuvo que dejar, más o menos antes de llegar a Montecristi, pero ya del lado haitiano, el fuerte de la Navidad. Y al regresar en el segundo viaje, pues vino a buscar qué era ese Sipango, porque tenían oro. Por eso, costeando, en noviembre, más o menos, de 1493, él funda la Isabela. Y le llama a Puerto Plata, porque la montaña está muy cerca, y las nubes están ahí, eso era extraño, en un clima tropical. De ahí, como le dice que Sipango está detrás de esa montaña, él atraviesa la cordillera setentrional, y la primera fortaleza que funda es Esperanza, fumar a Colón. Después le dicen que no, que es para allá. Él cruza y llega a la sierra. En la sierra, en 1494, funda el fuerte de Santo Tomás de Jánico. Hay muchos ríos, mucho oro fluvial, por eso, entre 1494 y 1498, Colón funda Santiago, que se llama Bajacagua, La Vega, Bonao, Esperanza y Jánico. Entonces, los primeros colonos que venían, eran de España, pero no eran castellanos, eran andaluces, catalanes, vascos, y eso creó que esa gente, al llegar aquí, tuviera tierra. No venían con mujeres y tuvieron hijos con las taínas. Por eso, si uno se hace el ADN, va a encontrar, como es mi caso, yo tengo 12% de ADN taíno, y tengo casi 60% de ADN español, y algún africano. Hay un estudio reciente, hace 56 años, que se hizo sobre el ADN de los habitantes de esta parte de la isla. Yo explico eso en detalle, porque poca gente sabe que la isla ha sido emblemática y frontera imperial, con el contexto que era el imperio español, el imperio francés, etc. Y aquí después se convirtió en una marca imperial, en el correr de los siglos. Yo digo marca, porque es el territorio que es mandado por un marqués, un ducado de un duque, un condado de un conde, un principado de un príncipe. Y eso tiene mucho sentido, porque aquí en las Antillas, sobre todo a partir del siglo XVII, siglo XVIII, los ingleses y los franceses, y un poquito los holandeses, y hasta los daneses, se cogieron su islita, pero España se quedó con todos los países que hablan español, y un gran pedazo de los Estados Unidos. Pero en el caso de Haití, usted también ha explicado, que a diferencia de República Dominicana, no tiene un sentimiento de cohesión sobre el territorio, que es lo que define la nación, porque tuvo unas condiciones diferentes. ¿Cómo eso que usted ya bien ha explicado, don Alfredo, incide en la situación actual de Haití, en esta crisis política y social que se vive al día de hoy? Le voy a explicar. Dado que cuando llegó Colón aquí, todavía no sabían que había todo un continente, en los primeros 30, 40 o 50 años, se estableció en Santo Domingo, que está en la costa Caribe, el virreinato castellano de las Indias Occidentales, con el hijo de Colón, y María de Toledo como virreina. Y esa es una parte... ¿Y de aquí era que se...? De aquí... ¿Se logró...? Once de León salió de aquí, Hernán Cortés y Velázquez salieron a Cuba, y Cortés se fue a México, y ya descubrieron todo un continente. ¿Por qué eso es importante? Nuestro momento de luz, don Amá duró como 60 años. En 1560, ya cuando... Vino a Cuba. Cuando ya España tenía Perú, México, oro, y era un gran imperio. Incluso Carlos I, que era el nieto de los reyes católicos, fue el primero que reunió a España, y luego su abuelo, que era el emperador de Alemania, murió y a él le eligieron emperador de Alemania. Y ese es Carlos V, es la misma persona. Por eso yo hablo de fronteras imperiales. Eso causó que Francia, Inglaterra, comiencen una guerra que tiene ya cinco siglos de propaganda contra España. La incidencia que eso tiene en la actualidad es, como ustedes saben bien, a España abandonar nuestra isla, fue la parte administrativa, Santo Domingo, lo que es la ciudad colonial. Pero los colonos que vinieron al Cibao, en todas esas ciudades que fundó Colón, se quedaron ahí. Y entonces fuimos, nos convertimos en una especie de cápsula de tiempo, en donde durante 300 años había gente que era del siglo de oro español, eran de los distintos reinos o principados que había en España, eso se une, y se habían aplatanado. Aplatanado significa que al estar abandonado, se quedaron mezclándose uno con el otro, porque llegaron algunos africanos, pero al país ser abandonado, vivir de situado de México, llegaba un barco, ¿Eso era la España aboba? No, la España aboba es posterior. Fue abandonado, aquí había un barco que llegaba cuatro barcos al año y eso durante 200 años. vivíamos en autarquía, eso crea una mezcla racial que hace que los dominicanos hoy en día tengamos todos los colores de piel. Yo como este colorcito represento 15% de la población. Yo un poco más. tú representas 75 a 80%. Los que son ya negros, 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 esos que son de los minas que vinieron en 1503 hasta 1520, esos representan un 11%. Nada que ver con ningún africano que los franceses hayan traído a Haití, porque eso sucede 200 años después. sitúese en el siglo XVI. En el siglo XVI viene Francis Drake a buscar las riquezas de Santo Domingo, pero ya hacía ya 30, 40 años que aquí se había mudado para México. Y vino, y no encontró resistencia en la ciudad. Porque la ciudad estaba vacía. Estaba vacía, pero lo que duró es un mes. Sí. Bueno, duró casi un mes, del más o menos Navidad de 1586 hasta mediados del año. La iglesia se puso muy brava porque lo que llevaron lo encontraron en las iglesias, en la catedral. Exacto. Entonces, la gente del Cibao son tierras fértiles, clima bueno, si usted vive, pasan a ustedes las matas, los montones. El valle, nada más hay que ver las expresiones de Colón cuando surgió ese valle. Entonces, ese valle se constituyó como un país dentro de la isla. Y eso lo dejaron tranquilo, nadie se metía y la gente, bueno, negociaba con los piratas. Por eso fueron las devastaciones. La de Osorio. La de Osorio, que todo lo que era el oeste de la isla y el norte de la isla, por ejemplo, Montecristo y Puerto Plata, lo mandaron para Monteplata. Y eso se quedó. Bayaguana. Y Bayajá y Yaguana lo mandaron para Bayaguana. La capital de Puerto Príncipe la fundó Obando, se llamaba Santa María de la Vera Paz, cuando Obando la construyó, igualmente Yagmel. Pero eso duró 100 años abandonado hasta que los piratas franceses, poquito a poquito, fueron creando asentamientos. Luego, guerras entre Francia y España en el siglo XVII hace que se firme el Tratado de Paz de Rizwick de 1697, donde España, que era el imperio soberano, España y Francia se divide en la isla. Le cede la parte occidental que había abandonado, que estaba vacía, a cambio de que Francia le desocupara nada más y nada menos que Cataluña. La gente que vivía aquí no le preguntaba nada, solo se dían allá los reyes. Por lo tanto, esta isla, y hablo de la isla, para que usted entienda lo de Haití, siempre fue una isla donde las decisiones se tomaban en otros países. Fuera. Ahora. No tenemos las culpas de ese tratado. A partir de ese tratado, Francia, entonces, comienza a importar esclavos de África, lo trae a Saint-Domingue, que así nombraron la parte occidental, que en los primeros 70 años era ilegal, como piratas, y se convierte en la colonia más rica que Francia tuvo en su historia. Incluso sacó más riqueza que Inglaterra a los Estados Unidos y todas las antillas que tenía por aquí. Pero en base a un sistema económico muy agresivo, a diferencia de lo que pasaba aquí, en la parte oriental de la isla. Aquí la isla vivía del tabaco, de lo que pudiera, de sustancia, del contrabando, no era, Santo Domingo tuvo 200 años, o sea, la isla del lado español estuvo 200 años, es, arréglensela. Por eso es que las razas se mezclan. Se mezclan tanto. La esclavitud inicial que existió, no bastaban los papeles, y aquí no habían esclavos, no habían plantaciones, no había nada. La niña linda de España era Cuba. Cuba. Entonces, bueno, Cuba y todos los imperios que tenían en México, Perú y Colombia. Ahora, ¿qué pasa con Francia? Francia no solo se conformó de traer los esclavos de África, sino que creó algo inédito en la historia de la humanidad. Dictó una ley que se llama Código Negro en marzo de 1685 en el cual la persona que viniera como esclavo de África en las colonias francesas de acá se convirtía en esclavo por el color de su piel. Por el color de la piel ya era esclavo. Era una bestia de cargas. Esa es la vinculación entre negritud y esclavitud. Sí, no hay ninguna... Eso de negritud y esclavitud y todo lo que surge ya en los últimos 200 años de mezclar la raza con la esclavitud se basa en una mentira. Hay un principio lógico, yo digo cartesiano porque yo estudié en Francia René Descartes es un filósofo como Aristóteles que dice si la premisa es falsa la conclusión es falsa y si usted quiere tener conclusiones verdaderas empiece teniendo premisas verdaderas. Entonces, ¿qué pasa con Saint-Domingue? Saint-Domingue era próspero y usted se beneficiaba de eso si usted era blanco o francés. Si usted era una persona de raza negra yo diría ni siquiera un ser humano era. Era una bestia de carga. El hecho de que los Estados Unidos se independicen de Inglaterra en una guerra no pagamos impuestos sin representación. Francia financia la guerra que los americanos tenían con los ingleses y esa revolución americana que comienza el 4 de julio de 1776 como ustedes conocen pasan 11 años escribiendo lo que es hoy la constitución de los Estados Unidos en donde se introduce que los reyes y los emperadores el poder no es de Dios que viene el poder viene del pueblo y eso hace que el modelo de Estado que ellos crean el pueblo tenía que votar y crearon tres poderes el judicial por ejemplo yo soy de la Suprema Corte en Texas yo soy del poder judicial el ejecutivo que es el presidente y luego el legislativo son los que hacen las leyes hay muchas maneras de combinar eso en el modelo de Estado que el primero de enero de 1804 cuando se funda Haití no fuimos de los Estados que tuvieran en cuenta que esos africanos venían de distintas etnias tribus y eso que también en el lado de ellos la isla tiene también montañas valles y los franceses no fueron brutos los fueron dividiendo en regiones para que no se comunicaran dividir y vencerás exacto entonces cuando de Salim Cristóf y Petión que eran los principales generales que eran lo que cuando viene la revolución francesa los rebeldes blancos que eran los administradores de las plantaciones querían cortar con los reyes con los príncipes que eran los dueños de las plantaciones se aliaron a una persona que nunca fue haitiana que es Toussaint Louverture y Toussaint Louverture se alió con ellos para que acabaran la esclavitud por eso cuando llega la revolución francesa y Napoleón era su espada le cortan la cabeza al rey Luis XIV no perdón Luis XVI que era primo hermano del rey de España con eso se crea una guerra entre Francia y España se llama guerra de la convención y en 1795 a cambio de que España que Francia liberara Cataluña perdón Cataluña no el país vasco le ceden la isla completa y fue ahí que ya Francia tenía una rebelión en el lado occidental liderada por Toussaint Louverture una rebelión que enfrentó nada más y nada menos que Napoleón y para cortar la historia corta Toussaint Louverture quiso que se afianzara que eran todos los negros por eso sin el permiso de Napoleón en 1801 él viene a Santo Domingo y se declara gobernador de toda la isla pero gobernador francés porque legalmente desde hacía 5 años 1795 esta parte de la isla que era española se la habían cedido a Francia pero Napoleón dijo no voy a hacer nada en la parte que era española hasta que yo no arregle el problema que tengo en el Saint-Domingue ¿qué pasa? el régimen de que los negros eran esclavos o los esclavos eran negros significaba que un millón de negros eran esclavos y los blancos eran 20.000 mientras tuvo Toussaint Louverture al frente diciendo que ya se acababa la esclavitud los luartenientes estaban bien el hecho de que Napoleón con sus guerras en Europa necesitaba todo el dinero que producía la economía de plantación dijo no acabamos la esclavitud en Francia libertad igualdad fraternidad pero no en Latinoamérica eso ya pues causó un problema grave por eso fue que Napoleón mandó a meter preso a Louverture Louverture le escribió una carta a Napoleón del primero de los negros al primero de los blancos Napoleón le dijo ah si te voy a invitar a París y fue así con triquiñuelas que vinieron y una vez que lo tenían en el banco francés se lo llevaron igual que a Colón preso y Louverture murió en una cárcel cerca de Suiza cerca de donde yo estudié yo viví por ahí cinco años y lo conocí el lugar eso fue lo que me motivó a mí a interesarme mucho por la historia pero vamos a seguir la historia para que aterricemos a la situación actual pero mientras tanto vamos a hacer una pausa con el permiso suyo y con los amigos televidentes el abuelo liso el abuelo liso